de hecho tengo el tengo el el subreddit de edit me cuesta creer que esto sea real discapacitados 10 mujer what bien puede ser sale el arquero revienta muy bien guarda que se escapa número 7 se la hace bien sí 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 puede ser le pegó con muletas y todo con muletas y todo o sea quitar que fueran mujeres no importa o se el vato juega muy bien que las de 12 y yo no las tengo y no las tengo las de 12 son y no las tengo boludo las de 12 son clave la de 12 y son gol dice el gol no este afán cuando salen a comprar pan pero no tienen minimapa para ubicar la panadería eeeh ok cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia morra latina al ver al drogadicto el multideadser ah ese ya lo he visto eso lo hicimos en directo mira pues vamos a te confunden eeeh con varios cualquier persona que tiene lentes y es gordo súbete me pasa un chingo literal neto estoy hasta la verga pues por qué más wey por qué más wey literal puedo entrar a mi tiktok en este momento wey puedo entrar a mi tiktok vale y estoy casi seguro que en alguna notificación mía vale notificación menciones va a haber un wey gordo con lentes me van a etiquetar no falla wey no falla classic dead el amor de kuno y juan no tiene límites dijiste 13 entre más te la mamo más te crece eh eso está muy raro si fuera entre compas x no pero como no son compas si está medio rarito y entonces dios bajó a la tierra y dejó estas verdes escritas es verdad es perdón nfts están bien feos tienen diseños mediocres están hechos sin amor no sirven para nada son bien caros son una estafa arruinaron a willy rex porno hurry son el futuro del arte tienen mucho trabajo detalles y amor puedes hacer uso de ellos valen mínimo 720 dólares en twitter puedes ganar dinero con ello neta ok no Verga Que verga Que verga con el acoso sexual en el trabajo Hola soy nuevo Eh botella tras botella El rap de Sotilin Esotilin Que verga es eso Vamos Sotilin No mames Esotilin Esotilin Wow Aparato reproductor masculino De descendencia afroamericana Eh A la verga Lo mucho que se parece a Juan What the fuck Que mierda Es literalmente Juan Mujer Es literalmente Juan Mujer Eh aquí estoy yo Aparato Should I? Yeah, you should! I don't, I'm sorry. Would you like to know? Uh, sure. Glad you asked. I'm the 1993-1994 two-time back-to-back blockbuster video game champion. Basically, I am a legendary... I know, calm down. A legendary international video gaming superstar. And you're playing with them. In 1993 to 1994? Yeah. Are you playing fucking Tetris? No, no, no. Okay, let's not go that far back and let's watch your goddamn mouth. ¿Qué verga? ¿Qué verga? ¿Qué verga? ¿Mods? ¿Pueden revisar los últimos posts ahí, por favor? ¿De acaso? No entendí. No tiene volumen ni nada. ¿Qué verga es esto, hermano? Tío, gracias. Pero qué verga es esto. ¿Verdad tan de la verga que es bonito? Pues por andar jugando la güey en esa puta casa todos están... Ya, sí, es cierto. Fuera de pedo, sí, ¿eh? No, mames. No, mames. No, neta, neta, sí es cierto ese pedo. Neta, mi abuelita me decía. ¿Qué pedo, mamá? Por eso no ande jugando con esas cosas, hijos. Hombre. Estimulador de vida de la chingada. Mi mamá me decía, no. Yo decía, ¿por qué, mamá? No, y... Y yo me acuerdo, yo me acuerdo. Y ella decía, no. Y ya... Hasta cuando mi papá se encabronaba. Y ella decía, no. Le daba la mano. Le daba a la mesa un puñetazo. Se sacaba la verga. Nos comenzaba a coger a todos. Hola. Hola. Bien duras y papá. Para. Para, por favor. Juan 2019. Machista. Misógino. Aprenderte la tabla periódica. Aprenderte 106 cartas de Clash Royale. Güey, eso está de la verga, eh. Que si sepas esto y no sepas esto, eh. Está de la verga, eh. Mira, pues. También no me importa de qué raza, etnia, sexo, religión, perteneces, pero... Aguadarchata o Jamaica. No lo importa. Que si sepas esto. Ah, bueno. ay les dije que a las 10 era lo de death by daylight espérate me pasaba pero desde que conocía de ahora yo soy el que roba las mochilas yo regresando al salón viendo que ya no está mi mochila qué fue lo que hiciste qué verga con el spoiler era bueno ya sabía que era esto sabes o sea si sabía que iba a pasar eso está muy verga o sea de verdad se parece un verbo a juan te aseguro si los lentes ya no pero se parece un verbo a juan después de que perdí la vista mi familia me cuido por años finalmente después de una operación exitosa la recuperé pero aún tengo que pretender no tenerla eso hasta que descubra quiénes son estas personas y que le hicieron a mi familia ok este tipo de cosas no los vamos a probar vale para compartir tiktoks cuando haga dinámicas de tiktoks está bien pero este tipo de cosas no vale si son tiktoks de juegos que me gustan de la comunidad en sí o sea por ejemplo no sé un tiktok de clash un tiktok de de valheim está bien lo permito pero si son tiktoks así rando que nada que ver con la comunidad ni nada que ver con en general los voy a probar no los voy a probar vale vale este este tipo de memes también está como muy equis es la verdad no les voy a mentir quiero encontrar momento cagado ayuda buenas quería ver si me ayudaron a encontrar el clip donde la recanta la de lunes es de vigilia martes es de oración solo me acuerdo que estaba jugando a un watch party de 36 la verdad así me acuerdo me acuerdo no me acuerdo cuando fue la verdad muy cagado pueden si es go pendejo no sé si es go que verga velo está buenísimo mira la cámara la impresora y el zoom óptico de cuatro aumentos que por qué sonrío así a estas horas hay un motivo se hace su pedido ahora un NFT es un token bueno básicamente es algo que está registrado y es único es decir el creador el que lo crea pues crea 50 bien no y no hay opción de que nadie no de ninguna manera o crea uno se pueda replicar no oye pues yo se puede saber un nfc de un cuadro no y para que si puedo coger e imprimirlo y tal no me apaño bien un NFT es un token básicamente es algo que está registrado y es único es decir el creador el que lo crea pues crea 50 porque se han perdido las buenas costumbres continúa un NFT es un token jajajaja que bueno que es eh muy buen clip ay no ya vieron esta última noticia a ver verga 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 no la neta si soy racista jajaja 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 jajajaja estamos hablando de el evento de yo juan y como pues obviamente no es que no invitó latinos por racistas ni nada sino porque pues a ver obviamente no es racista pero me refiero que en general pues no los invitó porque pues me imagino que el ping o lo que sea vale y dice pero te imaginas que se te hubiera cagado que dijera no pues al chile si soy racista y por eso esta parte que hijos de puta son sugerencias para campañas exclusivas metal slug la campaña son 6 niveles de 5 minutos cada uno así que cualquier jugador de los que están en este team sería interesante verte jugar mi preferido es el 3 puede ser otra sugerencia es el fuser es un simulador de digis sé que tiene kobe pero para un exclusivo puede ser muy bueno verte mezcla música unas 2 horas a ver ese se ve interesante a ver fuser fuser a ver este y ojalá un día un exclusivo de crear música estaría muy verga a ver ahí va juegos exclusivos fuser dj y el otro era que metal slug ese también jalo jalo los dos en un día eh por probarlos para los exclusivos voy a estar haciendo exclusivos una vez por semana eh por cierto dd dv dd dv dj antojitos de medianoche que verga es esto hermano No, vete bien a la verga. Voy a ver eso. Esto está bien verga, esto está bien verga, güey. ¡Hora! ¡Deja ahí, mija! ¡Anda de tentona! ¡Ay, ya! Está bien pendejo el Mario, güey. ¡Ay! ¿Quién disparó? ¡Ah! ¡Es un pinche mono de estos culos! ¡Ah, pensé que le había dado, güey! ¿Qué le va a dar, eh? ¿Dónde está? ¡No! ¡Te mames! ¡Abatí al piloto, güey! ¡No! ¡Si has mamado, güey! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ah, la verga! ¡Qué perro se vio! ¡Cómo el avión iba cayendo, güey! Un pequeño fanart para mis streamers favoritos. Tengo miedo. ¡Ah, ok, ok! ¡Eh, está bonito! ¡Muchas gracias! ¡Amá! ¡Ay, con cuidado! ¡Casa sola! ¡Casa sola! ¡Bye! ¡Oh, cuidado! ¡Qué pedo con amor! ¡Casa sola! ¡Casa sola! ¿Qué le pasa? La cagó ¿Qué dijo? La cagó Verga, la cagó La cagó No, la cagó Lo que vamos a hacer Técnicamente cuando Cállate ¿Por qué hacen eso, güey? Eh, blanco Está muy bonito este dibujo del desafío ¿No, Totems? Es mi amor No, es que buenas Que buenas épocas de gaming ahí Yo cuando mi amigo Dice jiji ja Me activó torre Buram the Queen En frente de las morras chidas Ok Como cuando llega tu día perfecto, pero... Y se marchó, y a su barco le llamó... Y se marchó, y se marchó, y se marchó... Y se marchó, y se marchó, y se marchó, y se marchó... Y se marchó, y se marchó... Y se marchó, y se marchó, y se marchó... Y se marchó, y se marchó, y se marchó... Y se marchó, y se marchó, y se marchó... Y se marchó, y se marchó... Y se marchó, y se marchó... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y se marchó, y se marchó... Y se marchó, y se marchó... Y se marchó, y se marchó, y se marchó... Y se marchó, y se marchó... Y se marchó, y se marchó, y se marchó... Y se marchó, y se marchó, y se marchó... Y se marchó, y se marchó, y se marchó... ¡Ay, no! ¿Qué verga es esto, güey? ¡Me lo merezco! Esto creo que ya es lo viejo... Sí, estoy... Ok, vale, ya... Más o menos ahí quedó... Eh... Pues nada... No les haya gustado el rey... Recuerden, en rey... A mí no me importa si no son clips míos... Puede ser clips de gaming... O sea, de Twitch en general... Puede ser clips de... No sé, alguna buena jugada... Como la de Binder que vimos ahí... O sea, les voy a decir... ¿Cuáles son los mejores posts de hoy? Para que así entiendan, ¿vale? Ok, les voy a enseñar más o menos... ¿Cuáles son los más chidos? ¡Mira, pues! Estos, no tanto... O sea, está cool y todo... Pero es súper random... Que no tiene nada que ver... Este... Es post perfecto para Reddit... Ok... Este debería tener 100 o más... Ok... Este es post perfecto... Un clip viejo... Que te recordó algo... Etcétera... Este también es un meme... Acerca de un juego que juego... Que es el Clash... ¿Qué más? Este es un meme pendejo... Pero pues sigue siendo parte de... Entonces está bien... Este no está mal... Pero no tiene mucho que ver... ¿Vale? O sea, es como un... Meme random... Que nada que ver... Clips de estos... Me gusta verlos de vez en cuando... Pero también siento que no va mucho aquí... La verdad... Eh... Estos son perfectos... Los dibujos que nos hacen... Eh... ¿Qué edito hoy? ¡Uah!